Tengo los ojos cansados Mírame bien a la cara Ya se me notan los años Fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me dices Ya me lo sé de memoria Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Y hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Fíjate bien lo que dices No me desprecies por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos Yo te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Para que no te mueras Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Cuando yo tenía tu edad Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Dame